José Ramón Fernández es una persona muy activa en sus redes sociales donde comparte su opinión respecto a lo que pasa en el fútbol mexicano. Y hace dos fines de semana sucedió que tras el América contra Monterrey, criticó la narración que hubo en TUDN, quien a su parecer no se vieron objetivos, sobre todo Andrés Baca y Moisés Muñoz. Lo mejor del fin de semana, la victoria del América sobre Rayados, el portero de Monterrey un desastre, tóxica la narración de Baca y Moï Muñoz, parecía que ellos jugaban, el América fue mejor. Escribió en Twitter el ex jefe de deportes de TV Azteca. A una semana de este comentario, el ex portero de las Águilas asistió al programa de la Corneta de los 40, el cual conducen Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, mejor conocido como el Estaca, en el que el primer personaje le dio la razón a José Ramón, asegurando que como comentarista, Moï no tendría que inclinarse hacia el cuadro azul crema. Ante esta situación, el ex arquero del conjunto de Cuapa aseguró que José Ramón cometió dos errores. Hay dos errores. Primero que nada, yo no narré. El que narró fue Baca. Yo no soy narrador. Yo soy comentarista-analista. Ahí está el primer error del señor José Ramón Fernández, al cual estimo bastante. Número 2. En mi defensa, pues sí, cuando dice que nosotros parece que estamos jugando, por lo menos yo sí tuve la oportunidad de jugar ese tipo de partidos, ganarlos y disfrutarlos. Comentó Muñoz, quien agregó. Él no sabe, es un gran periodista, pero nunca jugó ni con su popó. Entonces, ¿cómo carajos va a saber qué es emocionarse? El ahora comentarista de TUDN explicó que esta situación no solo sucede con el América, sino que al tratarse de una atajada de cualquier guardameta, se emociona porque recuerda su época de futbolista. Yo me emociono cuando hay atajada, no importa si es del América o no. Cuando hay una gran atajada de un arquero, sea del equipo que sea, yo me emociono porque me proyecto. Me acuerdo de cuando yo estuve ahí, me emociona saber lo que ese arquero está sintiendo. Moisés Muñoz aseguró que no es un secreto a voces su afición con el América, pero cuando se trata de ser duro, los ha criticado. Sí lo soy, todo el mundo lo sabe. El hecho de que yo le vaya al América o sea americanista no impide que pueda analizar un partido, porque cuando me ha tocado ser objetivo y hablar no mal del América, pero hablar de las deficiencias del equipo. Por ejemplo, cuando el Pachuca le pasó por encima al América, yo lo dije. Le dieron un baile al América, le están ganando de la manera correcta. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.